Rojo Verde Amarillo Azul Naranja Morado Rosa Rojo, verde, amarillo, azul, naranja, morado, rosa De los colores, de los colores, hay que aprendernos los colores Rojo Verde Amarillo Azul Naranja Morado Rosa De los colores, de los colores, hay que aprendernos los colores Está el rojo, verde y amarillo, azul y naranja Lindo el rosa y morado, el blanco y negro y más De los colores, de los colores, hay que aprendernos los colores De los colores, de los colores, hay que aprendernos los colores Rojo Rojo Como la manzana Verde 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 El árbol Es Amarillo Es El limón Azul Cielo Cielo Azul Cielo Azul El naranja como la zanahoria El morado en las uvas veras Rosa en muchas flores está Negro y blanco la noche y día El arco iris brilla así Rojo y verde vivos Rojo y verde vivos Morado y rosa lindos Naranja y azul activos Todos los colores hermosos De los colores, de los colores, hay que aprendernos los colores De los colores, de los colores, de los colores, hay que aprendernos los colores